Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Hoy tenemos un tema tan interesante, yo creo que todo el mundo en algún momento ha sido decepcionado por algo que le ha sucedido, por una persona que ha hecho algo en su vida que no ha sido de agrado. Hoy vamos a traer un tema muy interesante, la Biblia acerca de la traición. Es un nombre bastante profundo de escuchar y bastante interesante cómo atravesar una situación tan difícil, pero salir de ella vencedor, vencedora. Conmigo se encuentra en esta bella sala de este bello programa que hacemos toda la semana con tanto amor para edificar todas nuestras vidas, tanto la nuestra como todas las de ustedes, que nos ven y nos escuchan semanalmente. Conmigo se encuentra Andrés Señor, director ejecutivo de PassAway. Y también vía Skype desde California, tenemos al pastor Walter Contreras. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias. Buenos días. Siempre tenemos la dirección hacia lo que dice Dios al respecto de todas estas situaciones que enfrentamos como seres humanos en este mundo. Pero que siempre hay una salida, una esperanza. Nunca las cosas realmente se ven de una forma siempre negativa, sino que dice la palabra de Dios que Dios obra todo para bien. Así que siempre salimos de alguna forma u otra vencedores victoriosos. Y hay una plataforma que me apasiona muchísimo y la verdad que este programa pues ha sido de gran bendición porque PassAway.org es el director, la directiva de Cadena de Vida. Cadena de Vida es un programa para la familia que hacemos toda la semana con tanto amor, trayendo diferentes tópicos de interés. Pero PassAway tiene un propósito, una misión muy interesante, especialmente para la comunidad hispana, que es poder honrar a nuestros familiares, aunque hoy en día estén en la presencia del Señor, están en un lugar mejor, pero no dejan de existir en nuestras vidas, no dejan de ser reconocidos, recordados por su legado, por sus enseñanzas, por tantas cosas, ¿verdad? Que hoy en día los que se quedan, los que están, se nutren de todas esas cosas que ellos en nosotros han implantado. Y eso nos lleva a las raíces familiares, Andrés. Sí, definitivamente. Bueno, primeramente estoy muy contento de estar aquí hoy. Muchas gracias por la conducción del programa. Y sí, definitivamente, para las personas que no saben qué es PassAway. PassAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y celebrar sus vidas. Lo que queremos es recordar su legado, sus experiencias, y plasmar ese tipo de información en una página web, en la que cada persona pueda accesarla y que pueda recordar la memoria de ellos. Tan sencillo como poner un audio, poner fotografías, poner un video que recuerda a esa persona, y digamos, tener un sitio en el que pueda honrar la memoria de ellos. Y hay que pensar, Andrés, en las generaciones venideras. Muchas de las generaciones anteriores, especialmente la comunidad hispana, y hablo porque soy hispana, y por el hecho de que he experimentado esto, no en sí van al pasado, a las personas que vinieron antes, las que inmigraron años atrás en diferentes países, y las que hoy en día dejan el legado de lo que somos, en lo que es la enseñanza, las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Y eso es importante, no olvidarlo, porque muchas personas lo olvidan, y nosotros aquí no queremos olvidar eso, queremos honrarlo. Muy importante no olvidarlos. Nosotros decimos en Passaway, vivirán mientras lo recordemos. Y bueno, Cadena de Vida, al fin y al cabo, ¿qué es? Bueno, es un programa que realmente nos hace ser eslabones de una cadena de vida, donde queremos recordar a nuestros seres antepasados. Si yo quiero sencillamente que mis nietos se recuerden de mí, cuando yo no esté ya en este mundo, cuando sea llamado a la presencia de Dios, lo mínimo que yo puedo hacer es recordar a mis abuelos, es recordar a mis tíos, es recordar a mis ancestros. Y en esa recopilación de información, en la que a veces nos cuesta, a veces no lo pensamos, en la medida que podamos documentarlo, eso va a ser muy importante. ¿Va a ser muy importante por qué? Bueno, porque nuestros mismos familiares, directos, indirectos, van a saber más de su familia. ¿Qué saben realmente mis hijas directamente de mis abuelos, cuando ellas no lo conocieron? Pues entre comillas, nada, ¿no? En la medida que nosotros ponemos esa información a ellos, sabemos, mira, tu abuelo hizo esto, y pensaba de esta manera, y tenía este tipo de información, y fue esto, hizo esto, fue comerciante, fue un ingeniero, fue lo que sea. Ese tipo de información es valorada, yo pienso que es valorada, y que nosotros debemos tener, poner un poco, un granito de arena nuestro, en nuestro esfuerzo, para que esa rueda de la vida, en las siguientes generaciones, se continúe. Y para eso está Pasa Güey. Y es verdad, porque yo me acuerdo, hablando con mis padres, el interés de saber quién eran mis tatarabuelos, de dónde realmente radicamos, si fue del país de España, si fue realmente de Cuba, de dónde vinieron ellos, hay esa inquietud, ese anhelo, ese deseo, y qué bueno que las generaciones de hoy puedan poner esa información en un lugar público, accesible para las generaciones que vienen, porque muchas cosas se quedan afuera, pero cuando uno empieza a plasmar la información, como que se acuerda uno de la niñez, y de todas las historias vienen a memoria, y lo pueden plasmar, eso es algo muy interesante, y yo creo que a todo el mundo le debe de interesar, porque es parte de nuestra nutrición, y es lo que Dios ha hecho, Dios, el ministerio principal es la familia. El ministerio principal es la familia, 100% de acuerdo contigo, y es el núcleo, el núcleo familiar el que debemos realmente reforzar. Para este programa que el tema es la traición, inclusive, inclusive, Pasa Güey realmente es un instrumento en el que si nosotros sentimos que en algún momento, en algún momento algunos de nuestros familiares nos traicionaron, o nosotros traicionamos a alguno de ellos, también Pasa Güey sirve como un momento de reconciliación, como un momento de perdón, aunque ya no están a la presencia nuestra, y utilizar esta plataforma para a través de ese perdón, recordar su memoria, y decirle perdóname, ¿no? Perdóname. Eso es muy poderoso. Eso cura nuestros sentimientos del corazón, nuestra amargura en nuestro corazón, o sea que en ese sentido, la plataforma nuestra, Pasa Güey, va a servir para ambos propósitos. Gracias, Andrés, y eso nos lleva ahora al pastor, que está vía Skype, porque la Biblia, Andrés, habla de la traición. Pastor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Encantado, un gusto, los felicito por el trabajo que están haciendo, creo que es muy esencial e importante, especialmente a nuestra cultura, tener una manera simbólica en la cual nosotros podemos mantener nuestra memoria con nuestros seres queridos, porque ellos tienen una historia muy especial, y creo que esto entra muy bien en nuestra cultura, y creo que van a tener mucho éxito con eso. Gracias, pastor, muchas gracias. Y la Biblia, obviamente, es la esencia nutritiva que nos va a dar lucidez al tema la traición. Exactamente, bueno, es un tema donde se puede ver de diferentes perspectivas. Si miramos la perspectiva humana, digamos, de nosotros como seres humanos, diría aquellos que no estamos en el ministerio, lo podemos ver de una forma, pero la traición es parte de la vida, el secreto es, es como nosotros canalizamos nuestra traición. El libro de Isaías habla de que Jesús iba a ser traicionado, y dice Isaías 53, 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Ahí vemos el ejemplo de Jesús siendo traicionado y también dándonos a nosotros, a veces, una buena manera como para nosotros tratar el tema de la traición, ¿no? A Jesús no abrió su boca, no buscó la manera para tratar de defenderse, sino que dejó que se cumpliese lo que la Escritura había hablado, ¿no? También sabemos la famosa traición que encontramos en el libro de Lucas con Jesús mismo, donde Jesús dijo en Lucas 22, 48, dice, A veces en la vida hacemos cosas engañosas, pero con un espíritu de traición. Eso es lo que dice, que sucedió con Judas. El libro de Romanos 8, 28, sabemos de que esto sucede, dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, diciendo la traición, para los que son llamados conforme a su propósito. Otra escritura que me llama la atención muchísimo es cuando la traición viene de algún ser querido o de alguien que uno tiene muy cerca. Salmos 41, 9, ahí hace mención, dice, Aún mi íntimo amigo a quien yo confiaba, dice, El que de mi pan comía contra mí ha levantado su calcañal. Vemos muchas escrituras. Ahora, ¿cómo lo canalizamos a la traición? La traición es algo muy, muy importante para que nosotros no permitamos que la traición se trastorne en, digamos, en amargura en nuestras vidas o resentimiento. La única manera que se curan los resentimientos y las amarguras es confesándoselos al Señor Jesús. Uno puede vivir toda la vida sin perdonar al prójimo por una traición y va a vivir una vida enferma, una vida con muchos problemas. La única manera para solucionar esos sentimientos es confesándolos al Señor y perdonándonos a aquellos que nos han traicionado. Porque es la manera que la Biblia nos enseña, que es parte de nuestra conversión. A veces nosotros nos convertimos cambiando de los pecados y de muchas otras cosas, pero no de los resentimientos. Muchos necesitamos, quien sabe, convertirnos de resentimientos que hemos tenido por mucho tiempo por causa de la traición. Así que es muy importante saber cómo canalizarnos. En el ministerio sucede lo mismo. Imagínense a ustedes, la iglesia de Jerusalén no sabía qué hacer con el apóstol Pablo, pero lo enviaron a él a trabajar entre los gentiles. Y después de 15 años trabajando entre los gentiles, cuestionaron su ministerio. El apóstol Pedro fue enviado para preguntar y para cuestionar si lo que él estaba haciendo era correctamente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén quería que toda la gente que se convirtiera se circuncidara. Entonces, la manera como el apóstol Pablo tuvo que confrontar ese tipo de traición de parte de la iglesia de Jerusalén era enfrentarlo con la gracia de Dios. Si nosotros leemos en Gálatas, cómo fue esa confrontación a nivel ministerial, fue una confrontación muy difícil de entenderla, pero se tuvo que hacer. Ciertas tradiciones hay que confrontarlas con la gracia de Dios para defender nuestra posición de lo que estamos haciendo, especialmente cuando es cuestionado nuestra integridad, es cuestionado nuestra moral, es cuestionado nuestro trabajo, pero siempre con la ayuda de Dios. Y Gálatas muestra cómo Dios le ayudó a Pablo a poder atender esa situación en la cual él se sentía, que por medio del cuestionamiento se sentía traicionado por la misma iglesia en Jerusalén. Pero como ustedes saben, en la vida normal de una persona vamos a ser enfrentados con traición, en la vida de trabajo, en el ministerio, pero el secreto es cómo nosotros lo canalizamos. Jesús dice aquí, él no abrió su boca. Hay momentos que no tenemos que abrir nuestra boca. Especialmente a veces que se pone difícil cuando la tradición viene de aquel que comió, que uno lo ayudó, como dice Salmos, comió de la misma mesa. Es difícil, pero necesitamos saber cómo canalizarnos con la gracia de Dios, usando la medicina que Dios tiene. Qué importantes son esas palabras, porque para una persona de fe, obviamente abrir la Biblia, ir a un pastor, alguien que camina de fe con ellos o con ellas, pero esa persona que está en el mundo, que realmente no conoce como nosotros conocemos de Dios, entonces esa persona piensa, bueno, si me hicieron esto, yo lo voy a hacer para atrás, o no le voy a hablar, no le voy a contestar, lo voy a eliminar. Hay tantas formas que pueden interpretar una decepción, porque es el ser humano, es la faceta del ser humano que toma su curso, y como sabemos, en la fe menguamos la carne para que el espíritu crezca. Y claro, yo pienso de que para que nosotros podamos canalizar bien estos tratos que Dios a veces nos pone en la vida como la tradición, necesitamos balancear tres cosas en nuestras vidas. Número uno, nuestra espiritualidad. Número dos, nuestra química, que viene a ser nuestra amistad y nuestra relación con nuestro prójimo. Número dos, nuestra espiritualidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la tercera, nuestra estrategia, cómo nosotros vamos a resolver estas situaciones a medida que pasa el tiempo. En otras palabras, nuestro amor hacia el mundo, hacia dónde tenemos que ir. Entonces hay tres áreas de balance que nosotros necesitamos tener bien claramente en nuestra madurez. ¿Cómo está nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra química, nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Y cómo está nuestra estrategia a medida que vamos amando al mundo? No podemos amar al mundo, ni a nuestros hermanos, ni a Dios, si dejamos que todos estos residuos que quedan de una traición esté lastimado dentro de nosotros. Necesitamos ser sanados y balancear esas tres áreas. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo y nuestra relación con el mundo. Pastor, qué importante, Andrés, cuidar el corazón. Porque uno se siente, cuando es traicionado, como que uno se siente acomodado, como que nadie nos entiende. Entonces, todo el mundo, pues, exhorta la paz, exhorta todo lo contrario a lo que realmente uno quiere que suceda. Bueno, definitivamente. La verdad es que cuando uno es traicionado, ¿qué es lo primero que aflora en el ser humano? Pues, los sentimientos de dolor, de amargura, de venganza. Y esos sentimientos son los peores, nos conducen realmente a cualquier tipo de sentimientos negativos. Y, digamos, el remedio, ¿cuál es? El remedio es perdonar. No es fácil perdonar. Aquí mismo tuvimos un programa completo del tema del perdón, ¿no? En unos programas anteriores. El perdonar realmente es la medicina, digamos, que realmente debemos utilizar. Ahora, evidentemente que no es fácil. No es fácil y, digamos, todos esos sentimientos negativos, la desconfianza que se genera, en muchos casos puede tardar tiempo. Decimos, el tiempo lo cura todo. Pero, el tiempo nuestro es finito. El tiempo de Dios es infinito. Y, digamos, es difícil entrar sobre eso. Pero, definitivamente que debemos tratar de perdonar. Y, en ese sentido, pues, en nuestro corazón se abriría a tener la posibilidad de ser, digamos, de aceptar, ¿no? De ser arrepentimiento, de ser perdón para solucionar esa traición que hemos tenido en un momento determinado. Y ser la persona mayor, porque, aunque la persona te traicionó, es desagradable. Es algo que realmente nos para en seco. Porque no podemos imaginar ni procesar el pensamiento del prójimo, el por qué tuvo que llegar a esos niveles dañinos. Entonces, pero me doy cuenta como el pastor elaboró en las traiciones que la Biblia nos muestra y nos da como ejemplo que realmente realizando el perdón contra esa persona y siendo la persona mayor, eso en sí, y no decir nada, sino dejar que Dios sea el justo juez y que realmente resuelva en esa persona la situación y nosotros aliviarnos de ese peso y dárselo al Señor. Vivimos mucho mejor. El corazón lo protegemos, la salud la guardamos y somos más sabios. La sabiduría empieza a tomar efectividad y empieza a verse de un plano mucho mejor para nosotros los que fuimos traicionados. Yo agregaría, agregaría que uno de los síntomas cuando alguien es traicionado es el temor. Uno se siente con mucho temor por lo que puede suceder después de ser traicionado. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, mire qué interesante dice el Señor, dice más ahora, dice en Isaías 43, del 1 al 3. Así dice el Señor tu creador, o Jacob, el que te formó, o Israel, no temas, dice, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, he dado a Egipto por tu rescate, a Caz y a Seba, en un lugar tuyo, en su lugar tuyo. Eso nos hace entender a nosotros que tenemos que acordarnos de estas palabras, que el Señor está con nosotros. El temor a veces nos lleva a nosotros a que nuestro corazón se endurezca, y nos resentimos. Pero no tenemos que tener temor, canalicemos el temor de estas traiciones, perdonando, confesándolos al Señor, y dejar que Él se encargue de lo demás. No la venganza. La venganza no es la solución. Estoy de acuerdo, Pastor Andrés, porque eso nos da un alivio, un bálsamo de paz y de tranquilidad, que en el tiempo, uno no le desea nada mal a nadie, pero en el tiempo podemos ver los frutos de una traición, y podemos ver los frutos de una bendición. Y eso nos da la oportunidad de vivir tranquilos, de que realmente no hemos hecho nada, y no nos tenemos que defender con las fuerzas negativas que vienen a nuestra mente, que pueden consumirnos y enfermarnos, ¿verdad? Sino ver las cosas de un punto de vista de la sabiduría de Dios. Porque mira lo que pasó al Señor. El Señor fue traicionado, ¿verdad? Pero el Señor lo que hizo fue que hizo la parte del continuo con el propósito que Dios le había impuesto para que la Biblia hoy en día estuviera en nuestras manos, como algo sagrado y como algo fructífero y de gran bendición para estas situaciones que hoy en día estamos trayendo a conversación, que es la traición. Una de las cosas también que es un consejo es, para prevenir la tradición, mi padre me decía un dicho, habla poco de lo que sabes y nada de lo que no sabes. A veces nosotros confiamos en la gente y abrimos nuestros corazones y decimos muchas cosas pensando de que nunca vamos a ser traicionados. Necesitamos saber cómo controlarnos y no siempre es favorable hablarle a toda la gente y decirle, a veces se hacen forma de chismes, pero acuérdense de que eso se desparrama. Es mejor hablarle al Señor, confiar en el Señor. Él nunca te va a traicionar. Él va a estar a tu lado. Así que debemos de medirnos en cómo nosotros también nos comportamos. La traición a veces se forma en un mal hábito. Un hábito forma nuestra personalidad, nuestro carácter. Un conjunto de muchos hábitos. Es como una soga que es muy difícil de romper. Y hay gente que tiene el mal hábito de traicionar a la gente por lo que pueden recibir de vuelta. En otras palabras, lo usan como un mecanismo de defensa para dañar a la otra gente. Entonces, es mejor cuidarse en cómo uno abre su corazón y habla con otros. No siempre confiar. Hablar poco de lo que se sabe y nada de lo que no se sabe. Eso me agradó muchísimo. Tiene mucho sentido. Muy sabio. Muy sabio. En este momento, pues, quisiéramos darle la oportunidad de hablarnos sobre usted, algún testimonio, su iglesia. Bueno, darnos información sobre también cómo contactarlo. Bueno, mire, yo soy el vicepresidente de Nalex. Es una organización nacional evangélica de miles de iglesias. Nalex, National Latino Evangelical Coalition. Una coalición nacional evangélica. También soy parte de una organización que se ha establecido hace muchos años que representan a más de 125 millones de evangélicos en Latinoamérica, que es la Alianza Evangélica Latina. Yo tuve el privilegio de poder estar representando a Estados Unidos y cuando se formó esta alianza. Pero parte y mucho del trabajo que yo hago aquí es trabajando con muchos temas que tienen que ver con la ayuda social a nuestra gente. Un ejemplo, les puedo dar una experiencia que tuve hace poquito, es el tener que oficiar, digamos, una oración del lado de un joven que fue traicionado indirectamente por el sistema y en vez de ayudarlo, lo abandonaron. Un joven que entró a este país a los cuatro años con mucho, con sus padres. Y era uno de los dreamers, los soñadores. Y por no haber renovado sus papeles de DACA, él lastimosamente se escapó de la policía por miedo. Por eso que el miedo, el temor causa muchas cosas. Fue arrestado por ICE y entregado a una de las 30 prisiones privadas que los Estados Unidos tienen aquí en California. O sea, hay un negocio muy grande que se hacen con la encarcelación masiva. Y aquí hay muchas prisiones privadas. Y este joven fue detenido allí. No sabemos lo que pasó, pero terminó en el hospital. Y en el hospital, moribundo, 50% de posibilidades para poder vivir. Sus padres preocupados, hasta esposados en la cama, con dos oficiales de inmigración para que no se escapara. Imagínate, este hombre estaba, este joven de 28 años, no podía irse a ningún lado porque estaba moribundo. Entonces, imagínense cómo se sintió este joven traicionado por el mismo sistema, ¿no? Y encima había, acababa de ser papá, un joven de 28 años que tuvo su primer hijo. Nunca lo llegó a ver. ¿Por qué? Porque le agarró su último ataque cerebral y eventualmente se fue con el señor. Yo tuve la experiencia de gritar. Yo visito muchas personas que están en estas situaciones. Soy parte de un equipo, de una organización, que hacemos una respuesta rápida cuando hay casos muy serios. Y este joven me llevó a enseñar. Él está con la presencia del señor. Pero qué fácil pueden los familiares y muchas personas sentirse muy traicionados cuando no se saben por qué él murió. No se saben si lo golpearon en la cárcel. Esa prisión tiene una fama muy terrible. Pero parte de mi trabajo es tratar de proveer la ayuda social y psicológica también y espiritual a muchas personas que están a punto de irse con el señor. Es el trabajo de todo pastor que tiene que hacer. Es ayudar a la persona a que puedan prepararse para tener un duelo saludable. Muchas personas no tienen un duelo saludable. Eclesiastes dice, sabio es la persona que está en la casa del duelo, pero necio el que está en la casa de la alegría. Significando que nosotros necesitamos ayudar a nuestro prójimo cuando está en esos momentos de transición. Entonces, parte del trabajo que yo hago es en esa área, particularmente social, y también trabajo en una organización donde nosotros ayudamos a muchas personas especialmente a poder establecerse con sus negocios, poder comprar sus primeras casas. Toda una organización es sin finos de lucro que se llama NHS, NHS, Neighborhood Housing Service of the County of Los Ángeles. Y esto lo hacemos en todo el condado de Los Ángeles. Ayudamos financieramente y de muchas otras formas para que nuestra gente puedas llegar a poder tener también un lugar decente donde vivir. Así, entre medio de todo lo que yo hago, yo vivo una vida, digamos, no solamente pastoral predicando, pero tratando de cumplir las seis cosas que Mateo 25 dice. Cuando yo tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando fui un extranjero, tú me tomaste. Cuando yo estaba desnudo, me cubriste. Cuando estaba enfermo, me visitaste. Cuando estaba en la cárcel, me viniste a ver. Porque lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces, la mayoría del trabajo que yo hago pastoralmente es concentrándome y asegurándome de que esas seis cosas que Jesús dijo que él era, nosotros lo hagamos. Que lo podamos ver a Jesús en los rostros de los más pobres, de los más necesitados. Cuando el evangelio, que son las buenas noticias de Dios, se cambia por un evangelio, no para los pobres y los necesitados, sino para los arrogantes, digamos, a los soberbios, pero no para aquellos que en verdad son vulnerables. Deja de ser buenas nuevas. Deja de ser el evangelio puro. Por eso que nosotros tenemos que acordarnos de que como pastores y como líderes, vivir conforme a Mateo 25. Gracias, pastor. Wow. Tremendo. Lo felicito. Y le damos gracias a Dios por su vida y por lo que está haciendo, por los hijos de Dios y para también la humanidad, la comunidad donde usted radica. Para ponerse en contacto conmigo, me pueden llamar al 951-675-6851, 951-675-6851, o a mi email que es mcymusa.aol.com mcymusa.aol.com Gracias, pastor. Y Andrés, algunas palabras para el cierre del programa y cómo contactar a Passaway. Sí, definitivamente en este programa yo creo que todas las, lo que el pastor Walter ha explicado, yo creo que si a Jesús lo traicionaron, no podemos nosotros esperar de que en algún momento dado no vamos a ser traicionados. Por lo tanto, digamos, tenemos que preparar nuestro corazón más bien para el amor. Tenemos que preparar nuestro corazón más bien para el perdón. Y entre el amor y el perdón, utilizar esas herramientas que son la base fundamental, para lograr de que si en un momento dado pasa, tengamos, digamos, la fortaleza suficiente para vencerlos. Creo que realmente es algo que sería muy importante para nosotros. Desde el punto de vista de Passaway, bueno, las personas que quieren visitar Passaway pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.passaway.org, P-A-S-S-A-W-A-Y-G-A.R-G. Pueden llamar a nuestros teléfonos en Estados Unidos, 1-844-PASSAWAY, 1-855-PASSAWAY, y Passaway es 727-7292. Pueden comunicarnos a nuestro email, que es info, arroba, P-A-S-A-W-A-Y.R-G. Y también pueden entrar, digamos, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde estamos como P-A-S-A-W-A-Y-L-C. En cualquier de las formas, estamos a la orden para la audiencia. Gracias Andrés. Pastor, algunas palabras para el cierre del programa. Yo diría que descansemos en el Señor, no tengamos temor y cuando estemos pasando momentos muy difíciles no nos olvidemos que Jesús está más cerca que al mencionar su nombre. Él está listo para poder calmarnos, ayudarnos y darnos las herramientas necesarias para que podamos vivir una vida feliz sin amargura. Gracias Pastor Walter Contreras. Gracias Andrés Señor. Gracias a todos ustedes, la audiencia. Espero que este tiempo que han compartido con nosotros haya sido muy edificante para sus vidas aquí. Su servidora Elaine Enríquez los ama y los espera en la próxima edición. Bye bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enríquez, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV. Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.